El ELN atendiendo a los llamados de Naciones Unidas, de la sociedad civil, atendiendo también a esta cosa dura de la pandemia en Colombia y en el mundo, ha decretado un cese unilateral de hostilidades por un mes. ¿Y qué es lo que sigue? Debíamos aprovechar, debía el Gobierno Nacional aprovechar la oportunidad para proponer un cese bilateral de hostilidades al ELN, pactarlo y abrir así el campo a unas negociaciones de paz. Sé que esto no es fácil, sé que el ambiente siempre de negociación con el ELN y el ambiente del Gobierno no está en esa dirección, pero son tiempos nuevos, tiempos distintos, tiempos de gran incertidumbre donde estamos obligados a pensar cosas y hay una oportunidad, hay una delegación del ELN en Cuba que puede pactar un cese bilateral de hostilidades que, como se ha mostrado, siempre beneficia, sobre todo a las comunidades, que beneficia al país, saca un factor de violencia enorme de la vida nacional y esto debíamos aprovecharlo en este momento. Alto al fuego de la última guerrilla reconocida en Colombia El Ejército de Liberación Nacional anunció el lunes que suspenderá unilateralmente sus acciones militares entre el 1 y el 30 de abril, ante la pandemia del nuevo coronavirus. En un comunicado difundido por varios senadores que promueven un proceso de paz con ese grupo, los rebeldes dijeron que se trata de un gesto humanitario con el pueblo colombiano que padece la devastación de la enfermedad. El ELN evocó en su declaración el llamado de la ONU a un cese al fuego en los conflictos del mundo y el pedido que en esa misma dirección formularon organizaciones sociales y políticas de Colombia. No obstante, la guerrilla aclaró que durante el cese al fuego se reservará el derecho a defenderse de los ataques de las fuerzas estatales y a responder a las bandas del narcotráfico con las que se disputa el control de varios puntos del país. Surgida en 1964, la organización cuenta con unos 2.300 combatientes y una extensa red de apoyo en puntos urbanos. Según investigaciones independientes, opera en el 10% de los 1.100 municipios colombianos. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol.